La alegría de vivir no abandona con el paso de los años a los adultos en Sonora, quienes para responder a este don realizan diversas actividades y este primero de octubre celebraron el Día Internacional de las Personas Mayores. La formación del grupo de danza Nuevo Amanecer por parte de asistentes al Centro de Desarrollo para el Adulto Mayor en Hermosillo es una de las actividades que los adultos mayores crearon para divertirse. Además de las actividades recreativas, toman clases y realizan estudios en los diferentes niveles, por lo que en el marco del Día Internacional de las Personas Mayores recibieron constancias y diplomas. Recientemente se premió a las personas mayores destacadas de la entidad, donde se nombró a Carlos Bracho, actor de cine, teatro y televisión, como padrino de la primera generación de galardonados con el reconocimiento saguaro. De acuerdo con la delegación del Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores, en Sonora viven poco más de 280 mil personas que tienen 60 años de edad o más. Con información de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.